Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Wilson y le estoy haciendo este video para declararle a todas las personas que están diciendo cosas que no son de mi, sobre mi niña. No había luz, no había luz y yo salí a comprar una crementina y dejé a los niños acostados en la cama. No hace, no fue ni cinco minutos cuando la luz llegó a 2.20 y subió y prendió el abanico y le explotó, no hubo tiempo de nada. Yo en ningún momento fui a tomar, en ningún momento. Yo hasta la tarde, después de haber testigo, preguntarle a todo el mundo en esa área, que la tarde yo estaba con mis tres niños en la playa, en la playa, en la playa con mis tres niños ahí. Al rato vinimos y nos acostamos y yo fui de pronto a comprar una crementina, no fue que yo lo dejé sol y me fui a beber, como están diciendo. Yo no tengo la culpa de eso, como están diciendo. Nadie sabe el dolor que yo estoy pasando, no juzguen sin saber. Primero averigüen, primero chequen. No quiero que esto le pase a nadie, no quiero. Es muy doloroso en el corazón. Es muy doloroso. Ni mi peor enemigo yo le deseo esto, mi gente. No hablen sin saber que las cosas no fueron así, que yo prendí velas, que yo dejé mi hijo ahí. No fue así, no fue así. Fue que la luz subió a 2.20 y el abanico explotó y ahí fue que sucedió todo. Todo sucedió ahí, todo.